Pues los primeros días fueron, pues como en todo sitio, los supermercados y demás, todo el mundo venía a comprar en la colombinación, llevándose cartones y demás, preparando para lo que se puede avecinar. ¿Los clientes tenían dudas? Sí, porque mucho no sabía si abríamos, no abríamos, los horarios y demás. Ya está la gente más conciencia y ha llegado un poquito más la calma. La gente sigue viniendo mucha, pero ya con más moderación. ¿El horario sigue siendo el mismo? Ahora mismo sí tenemos horario normal, pero bicho lo bicho, los supermercados están recibiendo horario y nosotros también nos lo estamos planteando. Y por último, ¿qué medidas de higiene habéis adoptado? Pues guantes, mascarillas, nos han puesto también un cristal de protección y luego la limpieza de colegía y desinfectante, como se nos sigue. Hemos puesto un cartel también diciendo que de uno en uno y que mantenga la distancia de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!